En realidad nosotros vamos a estar movilizándonos el lunes a las 0 horas, ya domingo 22, 23 horas vamos a estar en el límite entre Santa Fe y Santiago, entre la ciudad de Ceres y Selva, que es la primera ciudad de Santiago del Estero. Ahí es donde vamos a estar haciendo una movilización y plasmando nuestra inquietud, nuestra disconformidad y también todos los atropellos que están atravesando los camioneros, te puedo contar infinidad de cosas, por ejemplo, a los choferes le fajan la puerta y los choferes no se pueden bajar del camión, eso es en el ingreso a Santiago del Estero. Vos imagínate un chofer que va, por ejemplo, a Salta, que es más o menos los fleteros acá de combustible, tienen 7 horas para cruzar la provincia de Santiago del Estero, en el cual no pueden bajarse del camión porque si rompen la faja, según se dice, le hacen una denuncia penal, entonces obviamente que están privando a los choferes de hacer sus necesidades, de bajar a comprar algo para comer, en realidad es un atropello y lo tomamos como algo inconstitucional a esto, ¿no es cierto? En realidad lo que vamos a hacer en un principio es manifestarnos al costado de la ruta, tratando de hablar con los choferes, tratando de parar a los choferes para que esto se escuche, que llegue a donde tenga que llegar, obviamente yo creo que también se está incumpliendo un decreto presidencial, ¿por qué? Porque hay municipalidad o provincias que ponen una resolución distinta, donde no están en red, como por ejemplo está pasando en el ingreso a Córdoba, acá en la ciudad de General Roca, que hacen desviar a los camiones de la autopista y lo hacen ir a la ruta 9, donde tienen 7, 8, 10 o 15 horas de demora, o sea, y yo entiendo que este tema del COVID se tiene que controlar, que es un problema que nos tenemos que cuidar entre todos, yo estoy totalmente de acuerdo, ahora lo que se está haciendo con los camioneros es irrisorio, para nosotros es una discriminación, es un atropello, es algo inconstitucional, y sí, vamos a estar a partir de las 0 horas del lunes, toda la noche, el lunes todo el día, vamos a hacer también una olla popular, donde vamos a cocinar y le vamos a alcanzar una vianda de comida a los muchachos, para que entiendan que el sindicato de camioneros, conducido por Sergio Aladio, por Diego Bonar, por Mauro Ramos, está presente y estuvo presente siempre, y obviamente también tratando de contagiar al resto, al resto de los otros sindicatos, de otras provincias, para que entienda el gobernador de Santiago del Estero, este hombre Zamora, que lo que está haciendo no está bien, no se está viendo bien y no se está interpretando, o sea, todos estamos de acuerdo en que nos tenemos que cuidar, pero entendemos de que esta no es la forma, vamos a seguir avanzando, hay un montón de medidas que se están evaluando, pero vamos a seguir avanzando, esto se tiene que terminar, palabra del secretario general, este atropello se tiene que terminar, porque tenemos que terminar con la discriminación, tenemos que cuidar a los héroes que están abasteciendo el país, entendamos de que llevan combustible, que a base del combustible se mueve el país, de que llevan alimentos, de que llevan un montón de cosas, y somos los que les salimos a poner el pecho, desde que arrancó este tema de la pandemia, los choferes nunca pararon, en un principio, se deben acordar ustedes, le prohibían el baño, la estación de servicio prohibía el baño, las duchas, los comedores estaban todos cerrados, o sea los choferes han tenido que hacer magia, desde que arrancó esta pandemia, entonces entendemos de que a esto hay que ponerle un punto final, y obviamente que vamos a tratar de hacer el mayor ruido posible, para que esto llegue a donde tenga que llegar, y de no tener respuesta seguiremos avanzando.